Hola chicas, bienvenidos una vez más al canal Van de Van de Faulosity El día de hoy les traigo un videito súper especial Creo que nunca he hecho un video de este tipo Es un video en el que van a poder realmente divertirse y pasar un momento alegre No tiene, bueno, tiene que ver mucho con el maquillaje Porque tengo una personita especial a la que le tengo algunos retos que hacer ¿Se acuerdan del videito anterior que subí en el que les dije que daba un reto Para una personita que escribiera un mensajito y por sorteo Luego iba a ser elegida para que pase un día en mi vida Y este videito es auspiciado por la computadora HP Que tengo, la tengo acá, ¿se la ven? Bueno chicas, entonces la personita especial de las que les estoy hablando Es la persona más graciosa de este mundo Y es que ustedes se van a divertir el día de hoy Van a pasar un rato increíble porque el personaje que les voy a traer el día de hoy Es realmente fabuloso Y a continuación viene... ¡Chala! Buenas tardes Buenas tardes, ¿cómo fue que te decidiste hacer el reto? Verás, verás, verás ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo tengo hijas ¿Ya? Ya, yo tengo hijas que ya nacen... Dos, dos tienes, ¿no? Tengo dos niñas, Zoe y Mila Muchas gracias, son hermosas, se parecen a su mamá Son guapísimas Tengo mis guaguas Y mis guaguas ven, saben manejar Entonces cogen la computadora Tengo la computadora Y más moneda Y llegaron a tu video y ahí es donde me enteré Y más o menos... ¡Papi, papi! ¡Papí, papi! ¡Papí, papi! Y más o menos como... No, no, no me dijeron, esto ya fue pica mía Porque es más o menos como los premios ITV Si aquí está ahí, ganemos Entonces, muchas gracias por estar ahí Y gracias por elegirme de estar aquí ¡Wow! Gracias por venir Yo no pensaba que ibas a venir, Yalal Ahí está Pero como que... ¿En serio? ¡Claro, pues! Tú me giraste, dijiste que me giraste Y yo estoy viendo y me voy a decir ¡Esto es la moneda! Escuchen, chica Yalal Yo lo conozco desde que estaba en colegio Veía la combi Y yo estaba en colegio, sí No puedo decir el canal, creo Bueno, yo me la veía en la combi Este... Y, Dios mío, era, era Marte de risa con Yalal Entonces... ¡Te veo que te veo que te veo que te veo que... Bueno, gracias, gracias de las cuatro... De las cuatro que nos veía, si es que te veo Gracias, mucho ¡Puta! Yala, entonces como te seguía diciendo Mi comunidad te puso unos retos ¿Besa? Sí Uno de los retos es Maquillaje por Bane Bane Fabulosity Ven Para Yala Ya, feliz Me voy a hacer así para que Yala sea el centro de atención Y en ese rato... Dislake, dislake Dislake Don't let, only Vamos a darte un poquito más de... Ya De contorno Eso es lo que a mí me encanta hacer Contornear mi rostro Ya, bueno, contornémonos Entonces, vamos a contorniarte el rostro Voy a usar esta paleta de aquí En esta paleta de aquí vienen... Blushes Tiene un iluminador para que ilumine Así al decir, yo te confío Este contorno de aquí Ok Ya, no te asustes, Yala, te voy a dejar lindo, divino A ver, vamos a darte... Ah, contorno Por aquí Y la vez que me dicen que va a dejar lindo, divino Aunque no lo creas, que si te cuente algo Yo tengo la aquí cada partida Ah, ¿cómo? Sí, o sea, solo que nadie me ve porque tengo la aquí A ver... Ah, ¿sí lo tienes? Sí, el heredero de mi abuelo Ah, tienes la... Esa cosa que haces como... Sí, como un hoyuelo Como un hoyuelito Sí Uy, eso es súper sexy, ¿no? Crazy O sea, deberías... Deberías rasurarte la barba y mostrarla por un tiempo El problema es el resto de mi cara Mi teoría hasta ahorita, y te pido consejos Es que mientras más me tape la cara, me va mejor Ya O sea, mientras más barba y unos lentes así, estoy mejor O sea, no sé, y tú... Vamos a hacer un poquito de ruborcito Un rubor, ok Un ruborcito Pon el rubor Ahí Vamos a poner el colorcito de aquí Este, fíjate Eso Sí, fíjate Vamos a ponerte este... Qué divino color, ya, dale Mmm ¿Te das cuenta de cómo el maquillaje cambia a las personas? Y aprendí que no hay que abrir los ojos después del delineador Porque se mancha, o me ofreciste un cotonete Oh, cuantos, cuantos, este... Ayyyy Ya, 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 ya Tu no tienes razón, ya, ya, ya Vamos a poner el reto, gran otro Después de mí, ahora Que me acuerdes de otra cosa Ok, el segundo reto del día de hoy Es el reto de los labios de Kylie Jenner I don't know Ya te dije, no sé quién es Kylie Jenner Te la voy a enseñar De los Jenner de dónde, no sé Es de las hermanas de las Kardashian ¿Nunca has escuchado a las Kardashian? Ah, pero es hija del que ahora es niña El que ahora es niña, perfecto Ya, que el tío la cachaste Ah, eso sí sabes, ¿no? Eso sí, ¿no vas a ver? Para, no, ya tienes O sea, me... Ok Linda, ¿no? Y te voy a enseñar el videíto ¿Y eso tengo que ser yo? Sí A ver, ¿son cuántos minutos? ¿Cuántos minutos son? Cinco Sí Cinco minutos No me entro Espérame, ¿me avisan? No me entro No me entro No me entro No me entro Son babas Para hacer en casa Primero, mi sugerencia, no lo hagan Porque... Si el chico, verá, una cosa de maquillaje Arreglarse, otra cosa es que Si está arreglando para alguien No sé Le va a querer como usted mismo sea Y dos, la barba Dificulta este ejercicio O sea, por favor, chicas Afeitense Ok El reto de Yalal Fue completado y con éxito ¡Bravo! Yo estoy aquí todos los días No, yo no hago eso Y hago retos Hago retos para chicas Bueno, después hablamos Este reto que yo no lo he hecho Ya está en el canal Después te invito a mi canal de Youtube que tengo Así me voy a completar un reto ¿Dónde va a hacer retos? ¿Dónde hago retos a Vani Vani? Se va a vengar de mi El siguiente reto es arreglar tu cabello Miren este cabello yalal Por dios, yo sé que todas las chicas Tienen que en estos meses estar pensando Vani, dile yalal ¿Qué cremas usa? ¿Qué cremas usa? El día de hoy ¿Cómo sería nuestro tercer reto? ¿Cómo vas a quedar? ¿Cómo se planea que quieres? Este, a ver Deberías quedar de esta manera Tú tienes un cabello muy chiquito, ¿cierto? O sea, depende como le veas Para un pana que es militar tengo pelo de Barbie A ver Me da mucho miedo de quemar al yalal Así que lo voy a hacer mejor con plancha Porque ahí como que me aseguro que no lo voy a quemar ¿Qué estamos hablando? Entonces, yalal va a quedar hermoso Dios mio Vamos haciendo para el traje Sí, es que está quedando lindísimo Espíritu, se le ha caído a los chorritos Oye, y es normal que huela como a hornado El rubito Vamos a ver la kombu Vamos a ver la kombu Y, a ver, te la voy a explicar Ahora voy a poner la computadora Que lindo es la kombu Hiciendo que está con el color lindo Que comienza con mi cuarto Y en ese comercial estuvimos Michael y Michela Y también estuve yo ¿Quién está grande? Sí, dale, dale Ya, este, ya chicas, ustedes por si acaso Tienen que haberlo visto el comercial Yo te lo voy a dejar por aquí Este, el comercial Este es lo que me está quedando calvo Churu churu chuchu Sí, pones HP 360 Y también Ecuador Y para la Te vas a quedar para atrás Esta es la propaganda Ahí están mis piesitos Ahí estoy yo, sin maquillaje Es la tu Eso sí yo Mira que son diferentes sin maquillaje Te das cuenta O sea, te pareces a la Bane Bane Mira, por ejemplo Es una de chicas, tío No Esta me voy a poner Este me voy a caer Mira, este vestido está que me mata a mí Me tiene loquita O, 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 o Este vestido me tiene loquita Esta divino Esta bonito Mira Yanal Al más de juguetes Al más de juguetes Al más de juguetes Al más de juguetes Se ve Nunca había habido Chica tan bonita No sé como chingera De como es ma Ok, la primera, la primera frase dice así Me encantan tus lentes Dame cuerdas Ok, bien Bravo Otra va Otra va Me gustan los peluches rosados Pero también los amarillos Me gustan los peluches cuando hago algo ¿Qué? Bravo Mi carne favorita son Girls Generations Mi carne favorita es algo de los churros Muy bien Ok, el siguiente Con Windows 8.1 trabaja mejor, divétate más Con Windows 8.1 Con Windows 8.1 Yo tengo y vos no Adivide hasta aquí Tengo tres perritos, un perico y un gato Supercadio y friaginístico espialidoso ¿Qué te susurro? ¿En esta? Ya Un rey de Constantinopla se quería descontratinopolisar Que no descontratinopolisar Buen descontratinopolisador será ¿Pasado se vale? Me dijo algo demasiado largo No A ver No, dígale que no vale Me estás haciendo trampa Ya, ya, ya Dale nomas no ha de pasar nada Dale una guayapa Dale una guayapa Ya, 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 ya Vamos Oh grandioso Tunguragua no destruyes Chuntapamba Una 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 loca estuvo en una pamba No What? What the heck? No sé si No sé si No, inglés no se va Te voy a regalar Te voy a regalar Mi HP Pavilion Mi HP Pavilion 360 360 Gracias Pero no Pero ya dijimos Esto me combina ahorita con mi sombra de ojos ¿Ya haces así? Si Ok Ok Todo, todo, todo me quedo Ok yalala vamos a jugar a los jueguitos Disculpen chicas porque les están bajando las espaldas Este, pero Yalal y yo vamos a jugar Jueguitos Ustedes no saben pero a mi me gusta jugar así jueguitos con mis amigos Así que Yalal esta es parte de mi vida, de mi rutina diaria Que reg Jordan O no es el primer tubo Yalal Yeey Booo Yalal te fue muy mal en el jueguito cierto? Osea digamos que no me fue bien Para que te sientas bien, algo que vas a poder hacer es comentar Eso sí, todo comentar Comenta mis videos Todo comentando, eso he hecho, eso he trabajado 14 años de mi vida ¿En serio? Comenta, da Comenta un videito mío, eh A ver, ves tu canal Sí, comenta en tanto la propaganda Como en el video Trascobras ¿No puedo poner cualquier cosa? Cualquiera El mejor día de mi vida Pero, ahí está, estoy muy incómodo Pon una comontable Me parece que si haces cosas, te caes Ok, mira, este es el video que te estoy diciendo Mira este video Y ahí comencé yo, este fue el día de las grabaciones Chicas, vamos a pasar unos 20 minutos Esto voy a editarlo Porque vamos a pasar 20 minutos enseñándole a Yalán El comercial anterior Esta aquí, esta aquí, esta aquí Esta es súper kawaii Super kawaii Kawaii, kawaii, esperate Hello Kitty, Hello Kitty Ahora yo soy rockera Ok chicas, ya hemos terminado el video y después Pero terminamos ¿Ya lo terminamos? ¿Ya lo terminamos? ¿Ya se acabó? ¿Ya has hecho lo que te ha dado la regalada conmigo? ¿Ya? Estoy acabado Es la despedida del programa Es la despedida del programa Ya, quedas despedida Entonces, ya se acabó ¿Ahora sí? Sí, ahora sí Ahora sí, con la frente en alto, después de que me hicieron de todo Ahora te reto a ti Te espero en Quito ¿Ya? El 8 de agosto 8 de agosto ¿En serio? ¿Es verdad? ¿En serio? Si, es poca credibilidad ¿Sí? ¿Tenemos que abrarte el sur? ¿Me pregunta? Sí ¿Cómo estás? ¿Y yo? ¿Estoy pintado? Sí, sí, estoy pintado La boca, los ojos y la cara Estoy pintado ¡Ah! ¡Ya! Ya, ya Entonces, ¿8? ¿El 8 en dónde? En Quito ¿En Quito? ¡Uuuuuh! ¡Pero te espero! ¡Pero te espero! ¿Ya? Yo me vine a Guayaquil Yo voy a Quito Ya, yo voy a Quito Ya, 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 ya chicas espero que les haya gustado este vídeo que ha sido de mucha utilidad que no hayan vomitado mucho y espero el 8 de agosto en el reto porque tú me retaste el reto en la venganza si la venganza yo me he divertido un montón y si chicas espero que nos veamos por allá por quito el 8 de agosto verlas a todas porque a ver aquí entre nos quien no quiere ver la venganza de yalal ok chicas pasen bonitos nos vemos en el siguiente videito chau chau y